Y estamos de regreso y en este momento nos enlazamos con Tamariz Ávila, quien se encuentra en el sector de Chauyabamba, al norte de la ciudad, para mostrarnos el Museo de la Gastronomía Cuencana, que presenta estos platos de insignia de nuestra ciudad. Buenas tardes, Tamariz, estamos contigo. Gracias a estudios, amigos televidentes, efectivamente me encuentro en un lugar muy privilegiado de Cuenca. Me encuentro en la parte interna del Museo Gastronómico. Es importante mencionar que es el primer museo gastronómico del país. Y bueno, hay un largo recorrido, se demora de dos a siete horas incluso, pero ahora vamos a hacer la parte más importante que conocer, porque es un lugar lleno de historia y de cultura. Vamos a conversar con Miguel Urquiles, el escopetario, que nos comente, bueno, ¿qué podemos encontrar justamente en este museo? En el museo hay varias salas internas y externas, donde ustedes pueden vivir una experiencia del antiguo Sansa, de las abuelas, lo que vivieron, las abuelas, algunas generaciones, las nuevas generaciones no tienen idea, pueden ir reviviendo todos estos momentos, desde la cultura cachalpata, cañari, inca, hasta lo que es el día de hoy, y vamos viendo la evolución e involución gastronómica, justamente no solo de Cuenca, sino del Ecuador y de Sudamérica como otra. Perfecto, son varias actividades que podemos realizar aquí, ingresos para conocer un poco más, si quieren saber cómo era la cocina de antes, cuál era su sazonador, pues ahora estamos viendo en imágenes y nos va a indicar justamente. Justamente tenemos varias salas donde ustedes son parte activa del museo, este museo es muy distinto a cualquier tipo de museo, ya que ustedes van a hacer las actividades. Ese sazonador que ven ustedes dentro de la olla colgada, es un sazonador de res, que le daban el sabor a las comidas de antes de esa forma. Perfecto, también encontramos varias ollas de barro que tienen un gran significado. Claro, las ollas de barro y cada uno de los materiales, se va viendo en la evolución gastronómica, dentro de cada una de las salas, las cocciones son distintas, y obviamente con los sabores cambiantes con cada una de ellas. Aquí también tenemos, bueno, no sé qué se realiza aquí, pero no más quizás que... Sí, bueno, acá tenemos un tema de la batea. La batea es justamente para hacer panes, para hacer repostería, para hacer todo este tipo de aspectos, donde los turistas literalmente van con manos a la masa. Una tortilla, panes, absolutamente todo lo que a ustedes se les ocurra. En harina. Algo muy importante que mencionarles a mis amigos televidentes que cumplen con todas las medidas de bioseguridad, es importante que ustedes visiten, hagan toda esta recorrida y puedan conocer más de a fondo. Algo que también es necesario mencionarles y que cumple un papel muy fundamental, es la mazorca y qué papel cumplía, sobre todo en la época. Claro, bueno, ahí se le ve desde un tema de cosmovisión, de respeto, de espiritualidad y gastronómico también. Entonces, acá vemos en la sala cuál es el principio básico. Tenemos la sala donde inicia los molidos, que es una piedra, esta sala que es un poco más moderna, como vemos, con los molinos actuales, donde salen todas las harinas para poder hacer panes envueltos, nuestros deliciosos envueltos. ¿Dónde van a probar ustedes un envuelto, un quimbolito hecho de máxica, que es endulzado con pinol, hecho en el fogón con cama de carrizo, y aquí pueden probarlo. Amigos televidentes, así es. Bueno, nos han preparado aquí un delicioso quimbolito. Es importante mencionar que esto está hecho en ollas de barro, ¿verdad? En olla de barro, con cama de carrizo. Es endulzado con pinol, la masa tiene máxica, y no puede faltar la punta característica, que tiene que tener un quimbolito. Son quimbolitos que ustedes van a tener un orgasmo gastronómico de satisfacción. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, esta es parte del recorrido, amigos televidentes, que ustedes podrán encontrar si vienen a visitar justamente por las fiestas del bicentenario de nuestra ciudad de Cuenca. Es importante que vengan, cumplen con todas las medidas de seguridad, incluso la Fundación Turismo para Cuenca les han entregado ya la insignia del restaurante Bioseguro, así que ustedes pueden encontrar mucha variedad de historia y cultura como les mencionaba. Con este informe, amigos televidentes, regresamos a Estudios. Gracias.